Es una pérdida muy grande. Estela Maldonado es una compañera que militó desde jovencita, prácticamente desde la escuela secundaria. Fue alguien que entregó toda su vida a resistir la dictadura. Por eso tiene un gran reconocimiento también de los organismos de derechos humanos. Ella sintetizó la lucha entre la defensa de la escuela pública, el gremio docente, y la defensa de los derechos humanos. Y es alguien que deja una huella muy profunda en todos nosotros. Era un poco de esa gente que no tiene un perfil alto para afuera, pero que es clave hacia adentro, que es esos compañeros que te garantizan siempre el equilibrio. La verdad que es una pérdida irreparable para todos nosotros. Primero un dolor muy grande por la familia y por quienes fuimos y somos sus compañeros. Por la docencia, una gran docente, una militante de la vida integral, un cuadro intelectual, pedagógico, político, sindical, que le equipara a compañeros en el tema educativo como Isauro Arancibia o como Alfredo Bravo. Creo que es una militante que ha dejado una huella muy profunda en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también en la militancia por los derechos humanos y por las transformaciones sociales. Bueno, la verdad que es sumamente, sumamente doloroso. Y bueno, también la despedida aquí con compañeros y compañeras que han recorrido su historia demuestra del gran afecto, del gran cariño, y además también que la vamos a recordar siempre y que para muchos seguirá siendo un ejemplo, porque en definitiva va a estar presente en cada lucha popular, no solamente de los docentes, no solamente por la educación pública, sino por cualquier derecho del conjunto del pueblo argentino. Para nosotros se nos fue una gran luchadora, una compañera que siempre acompañó la lucha durante los años 60, 70, 80, 90, contra el neoliberalismo, y que hoy le tocó ejercer la Secretaría General del Sindicato Docente, Cetera, la Confederación, y siempre fue la misma. Eso es lo más lindo de todo, desde lo personal una gran pérdida, y desde lo colectivo también porque es y será una gran luchadora, que nos va a hacer falta.